¡Suscríbete! De verdad, hoy tenemos una actualización Lo que se llama Un game changer, un game changer Un cambiador Del juego, o sea, cambia el juego El juego cambia radicalmente a lo que Llevamos viendo durante meses y que a mi Personalmente me había aburrido un montón Y creo que esto es un paso en la dirección Correcta, así que no voy A hablar más tonterías y vamos a empezar ya A explicar en que consiste Este nuevo update que es Espectacular y lo digo en serio Por fin, así que vamos a comenzar Bueno, como yo digo It's game changer update, bueno, algo así como Esta actualización, esta semana Va a cambiar el juego La mayoría de los componentes se pueden Craftear en la mesa de investigación Usando chatarra ¿Vale? Las construcciones de palitos Y las escaleritas De toda vida de mano Ignoran los armarios ¿Vale? Ya no hay restricciones Para raidear O sea, a ver Ahora, aunque pongas 200 armarios Alrededor de tu quarry Cualquiera puede hacer una escalera De palitos o de lo que sea Y colarse Pueden poner escaleras de mano Pegadas a tu fachada Se puede subir por cualquier parte Las restricciones que habían Para raidear Han sido Eliminadas de un plumazo Y a mi me parece Muy interesante El tema de los componentes También puede estar bien Porque nos van a ir Aparte podemos hacer Podemos coger los componentes Que no queramos Como siempre que acabamos Con un montón de componentes Que no queremos Con este sistema Que a mi nunca me ha gustado Ya lo sabéis La bombona Que te sale Por ejemplo Pues la bombona La destrozas La reciclas Y te van a dar Y te van a dar A cambio scrap Y con ese scrap Vamos a poder Craftear los componentes Que necesitemos Lo que pasa Que aquí dice La mayoría A ver cuáles son Los componentes Que se pueden hacer Pero Esto es muy interesante A ver Empezamos con el scrap Y la mesa de investigación La chatarra Y la mesa de investigación Bueno Dice que Se ha saltado Maurino Se ha saltado Un montón de sus planes Y ha añadido algo Que está seguro De que va a agitar El juego un poco Ahora tenemos Chatarra en Rus Si destruyes un barril Conseguirás scrap Y de las cajas De loot Bueno Uno de scrap De un barril Te sale Uno Y de las cajas de loot Te puede salir De 5 a 10 Basado en el tipo De caja Piensa esto Como un recurso No sé exactamente Cuanto esfuerzo Representa Cada pieza De scrap También Va a ser muy valioso Puedes usarlo En la mesa de investigación Para craftear componentes Para aquellos Que no sean Que no estén familiarizados Con la mesa de investigación Es un Bueno Un ítem Que puedes craftear Otra vez Porque la quitaron Por 1000 metal fragments 25 de high quality Y 5 placas de metal Lo cual es interesante También darle uso A las placas de metal Esto te permitirá Convertir chatarra En componentes Cada pieza De chatarra Que añadas A la mesa de investigación Incrementará La probabilidad De encontrar O sea De que consigas Craftear El ítem Que quieres El éxito O el fallo Destruirá Toda la chatarra Que tenga la mesa De investigación Es muy parecido A lo de los papelitos De antes Es parecido Lo que pasa Que aquí no vamos A aprender una receta Que quede claro Con la mesa de investigación Vamos a craftear Componentes No vamos a aprender A hacerlo No vamos a tener recetas Que yo creo que ese es el fallo De esta actualización Pero bueno Es un paso Es un paso En la dirección adecuada Yo creo Dice que cada tipo De componente Tiene una cantidad Diferente De chatarra Requerida Para conseguir El 100% De éxito O sea Que a lo mejor Tenemos un 50% Si queremos hacer Por ejemplo Como se ve aquí Una mierda de estas Un gear De esto Le das Y bueno Esto que era Si un gear Ya que se Si un engranaje Pues eso Se puede conseguir hacer Pero claro Si queremos tener El 100% De probabilidad Pues vamos a necesitar Una cantidad Determinada De chatarra Ya me está cortando Un poco el rollo El hecho De que diga Que de un De un barril Te sale uno De chatarra uno Es como madre mía Uno Y luego Tenemos Los barriles Bueno las cajas Has dicho De las cajas Que te pueden salir De 5 a 10 Creo que ha dicho Una cosa así Podría ser poco Pero ya depende También de cuántos Cuántas chatarra Consigamos Cuando destruyamos Algunos ítems Eso también puede ser Interesante Dice que Es importante Que al menos Debes tener Uno de los componentes Que deseas Empezar a investigar No puedes sacarlo Del aire O sea Tienes que tener Un engranaje Si quieres Empezar a craftear más No puedes hacerlo así Sin por la cara Dice que Ah mira Reciclar los componentes Te darán El 10% De la chatarra ¿Vale? El 10% De la chatarra Que ha costado hacerlo Si por ejemplo Como se ve aquí Un engranaje Cuesta 100 de scrap Pues si cogemos Si cogemos ahora Un engranaje Y lo hacemos chatarra Nos van a dar 10 solamente O sea Un 10% Me parece poco ¿Eh? Me parece poco Pero bueno Ya veremos Ya veremos Cómo funciona esto Em... Dice que Esta característica Em... Bueno Que esperan Que... Que... Como que Se detecte No se localice Se muestren Un montón De problemas El primero De todos El valor Asociado con ello Ya sabes Cómo Cuánto de difícil Es Producir X cantidad De chatarra Lo segundo Tiene un valor Intrínseco Puedes usarlo Para craftear componentes Y lo tercero Es accesible Para todo el mundo Me parece Que es un buen Candidato Como... Como divisa Dentro del juego Me gustaría ver A la gente Cambiando Scrap En sus máquinas De... Sí, hombre En sus máquinas Las máquinas Estas, coño Las expendedoras ¿Vale? Quiere para que Para que la gente Empiece a usar esto Como moneda El scrap Hombre Si llega a sobrar En algún momento Sí Pero si vemos Que un engranaje Te va a costar 100 de chatarra Estamos hablando De cuánto va a pedir Otros componentes Más valiosos Los que se puedan hacer Que luego habrá que ver Que a lo mejor Ahora seguimos En las mismas Que no se pueden craftear Los más importantes Que tiene pinta Pero bueno Ya veremos Dice que Bueno Que esto Cada pieza Está con un montón De no sé qué Ya sabes Que X cantidad De barriles Te va a costar No sé qué Si no tienes suerte Bueno En fin Estoy seguro Que hace falta Mucho equilibrado Todavía Que todavía Hace falta Bastante de eso Pero que realmente Espera que disfrutéis Esta característica Y le deis la oportunidad En las siguientes semanas Así que Raideos Vamos a hablar De los Raideos Los Raideos Han estado En un estado Muy malo Por mucho tiempo Bueno Yo llevo diciendo eso Mucho mucho tiempo Ya siempre sale alguno Que siempre Me han salido Mis vídeos Diciendo Pues yo juego solo Y Raideo Lo que quiero Y yo soy un crack Me parece magnífico De verdad Que haya gente Pero yo no Hablo de mí solo Yo estoy hablando De todos mis amigos De lo que veo en foros Y de mi experiencia personal Y en general Es evidente Que en Rust El Raideo Estaba muy mal Porque estaba Muy desequilibrado Horrorosamente Desequilibrado Y casi casi nunca Por no decir Prácticamente nunca Compensaba Raidear una casa Pero ahora Eso ya se ha acabado Eso ya se ha acabado Primero Pues las torres De Raideo El primer cambio Es que ahora puedes colocar Bloques de construcción En cualquier parte Mientras sean de palitos Evidentemente Aunque esté dentro Del radio De un armario Aunque no te hayas autorizado ¿Vale? O sea que podemos construir En building block Y vamos a poder hacer Pegado a una casa Una puta torre Y entrar por el techo Si nos da la gana Y si ponen Un muro de piedra afuera Vamos a poder pasarnos El muro de piedra Por los mismísimos cojones Y algunas Perdón Uy va a salir un pollo Hay un gallo Perdón Perdón Ya en serio Estuve leyendo Algunos comentarios De gente diciendo Que entonces ahora Las quarries Eran inútiles ¿No? Decía Las quarries Entonces son inútiles No lo eran ya Pero no eran ya inútiles Yo no uso una quarry Ni de puta broma Hablo de vanilla Lo he modificado Esa es otra historia Pero en vanilla Una quarry hoy día ¿A quién coña es de una quarry? Eso es absurdo Es un otro ítem Tonto del juego Que está súper mal equilibrado Y no tiene ningún sentido hacerlo Estamos gastando un montón De componentes Para ponerla Y chupa mucho combustible Para luego darte Una puta mierda De material O sea nadie Yo creo que poca gente Se va a quejar de eso Al menos en vanilla Pero sí Si pones una quarry Protegida con muros Va a venir cualquiera Con palitos Un calvo tieso Arruinado Y va a hacer clack Te va a entrar Y te va a robar Eso es así Así que bueno Esto es un cambio Bastante importante A ver Obviamente Abre las puertas Para las torres Cambia dramáticamente El modo de construir Y el metagame Para algunos de vosotros Esto podría parecer Un paso drástico Y estoy seguro De que algunos Irán inmediatamente A Twitter A decir Que ya hemos Que bueno Que ya han vuelto A arruinar el juego Completamente Bla 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 Nuestro objetivo Con esto Es que el raideo Y la construcción Ahora Supongan más creatividad Es que es así Los raideos No deberían pasar En En la parte En la que el arquitecto Me enviseo Cuando planea su defensa Ah vale El raideo No debería ocurrir Por el camino exacto Que el arquitecto Construye Digamos No Tú haces una casa Y dices Coño mira Por aquí parece El punto más débil Y tienes que ir adaptado 100% A un fallo De construcción O a como se haya Construido la base Ahora El raideo Va a ser Extremadamente Más creativo Como creativo Va a ser ahora El modo De proteger Una casa Tengamos en cuenta Que ahora la gente Puede poner escaleras En cualquier parte Por lo tanto Vamos a volver A ver cornisas Y también vamos a ver Gente que coloca Torres cerca de tu casa También vamos a ver A personas Que van a colocar Triángulos en el suelo Bastantes triángulos Para que en ese triángulo No se pueda colocar Un foundation Y seguramente harán Estructuras en el suelo De triángulos Para bueno Ya veremos La manera De evitar Este tipo de raideos Pero va a ser Muy interesante Como mínimo Como mínimo Muy interesante Pero bueno A ver Bueno aquí se está El tío explicando Ya sabéis No debería ser Una ecuación De azufre y explosivos Para conseguir el loot No debería ser binario El modo en que una base Es destruida Y su loot Enteramente robado O fallar completamente Sin que pierdas Ningún loot Debería ser Algo más De como antes era De planear Planear Riesgo Y recompensa Tienes una base Y voy a planear Bien como robarla No como es ahora Que ahora era Llegas Mira es por aquí Porque no hay otra forma Pum 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 Rompes Entras y a tomar por culo Para mi estaba Muy 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 mal El raideo en root Desde hace mucho tiempo Ya un montón Para mi Desde que quitaron Las escaleras Porque al final El tiempo me ha dado la razón Podéis ver mi vídeo Ese que se llamaba Fogladers Que mi rush news De hace ya dos años Casi dos años Que yo decía Que lo de las escaleras Era un puto error Y que no deberían haberlas quitado El tiempo me ha dado la razón Porque ahora otra vez Ponen después de dos años Las escaleras de mano Que se pueden poner En el rango de construcción Lo cual me parece Un cambio A mi Bueno a mi De hecho me hace volver al juego hoy Vamos a echar un vistazo Desde luego No sé si me va a gustar Por el tema Por lo mismo que os estoy diciendo Porque sigue sin haber ningún progreso En los servidores Y creo que se van a quedar vacíos Igualmente Y más ahora Que ahora los raideos Van a ser mucho más hardcore Recordad Que no todo el mundo Ve estos vídeos No todo el mundo Lee los de blog Hay gente que simplemente Se conecta y juega Y no sabe que ha pasado Con el juego Entonces se van a encontrar Más de uno Que va a llegar Va a hacer una casa sin techo Que va a hacer un no sé qué Y le van a pegar un palo del 25 Y la peña se va a ir De los servidores Que va a dar gusto Porque seguimos sin tener Nada que nos ate a los servidores Y para mi ese es el principal problema Que tiene Rust A día de hoy Así que nada Bueno Maravilloso Lo de las torres de construcción Dice que necesitamos Varios modos De ejecutar un raideo En este punto Y las torres Son un paso importante Para experimentar Con esta nueva realidad Escaleras En adición A las torres y tal Pues ahora se puede colocar Escalerillas En cualquier parte Se supone que se usan Como alternativa Para el boosting O se pueden usar Para la construcción De una torre de raideo Ahora ya se puede colocar Prácticamente en cualquier parte Ahora se pueden acoplar Al borde de suelos Como se ve aquí Como podéis ver Está ahí puesto en una esquinita Antes no Antes había que buscarse un sitio O sea que ahora Lo de las cornisas Como que no sirve Eso que he dicho antes No vale una cornisa Porque puedes colocar Una escalera igual Así que para proteger Ahora nos la vamos a ver Canutas Habrá que pensar bien Porque aquí vamos a tener Problemazos Bueno Una locura Torretas Para que las torretas Tengan un rol Más esencial En la defensa de una base Ahora pueden ver Y disparar A través De los bloques De palitos O sea Si alguien te está Construyendo una torre Para robarte Tú colocas torretas arriba Y van a disparar A través de los palitos También O sea que ahora Hacerse un buen Mogollón de torretas Puede ser una Muy buena inversión Antes era muy tonto Pero ahora Puede que esté muy bien Hacer eso Porque puede suponer El éxito O el fracaso De un raideo Así que me parece interesante Luego el decay De los palitos El decay de los palitos Ahora dice que es Seis veces más rápido Porque como es lógico Si lo dejan como estaba Vamos a tener El servidor Petado de construcciones De palitos Por todas partes Y seguramente El rendimiento Va a irse a la mierda O sea que después De un ratito Pues se vaya En dos horas Dice En dos horas El decay Pues va a acabar Con estas construcciones Que igual es demasiado tiempo Dos horas es como mucho Pero bueno A ver El futuro de la construcción También dice Que ha toqueteado Algunos elementos De la construcción En esta actualización Ha reducido Ha reducido la salud De los muros Al 50% Y ha añadido Digamos que Acoples Abajo y arriba Al fin De coño Madre mía Me estoy liando Y he añadido Wall sockets Algo así como Encajes de pared Arriba y abajo De cada Escalera del foundation Esto hace que sea Más útil Para bloquear La construcción De torres De raideo Por supuesto Durante el curso Del mes Quiero pensar Que podemos Abrirnos A más opciones Y permitir Más creatividad En el diseño De las bases Ahora mismo Estamos hablando De la posibilidad De hacer Algo así como Half-Hate Snapping O foundation Algo así como Foundations Y muros Que sean De la mitad De tamaño Me gustaría oír Que tenéis que pensar Sobre el futuro De la construcción Y la defensa De las bases Algo así Bueno Para sumarizar No estoy diciendo Que tengamos O que hayamos encontrado La solución final Para arreglar Todo sobre Los raideos Del día a la noche Pero creo que esto Es un buen paso Para que el juego Vaya en el camino Correcto Eso es lo que he dicho Yo al principio del vídeo Y además creo que es así Yo sé que mucha gente Se va a quejar Y le va a parecer fatal Pero a mí personalmente Me parece un paso En la dirección correcta No va a arreglar Todos los problemas Que tiene Rus A día de hoy Pero seguramente Algunas cosas Van a resultar Mucho más divertidas Que antes Maurino sigue Con la inteligencia artificial De los animales Lo ha mejorado otra vez Una cosa que notarás Es que ya no encontrarás Animales atascados Era un problema Con la lógica De huida De fuga Y ahora se ha resuelto ¿Vale? Ahora dice Que el comportamiento De que un animal huya Es mucho más interesante Simplemente Eligen una posición Y huyen hacia ella Y ahora Constantemente Evalúan la mejor posición Para huir Si estás persiguiendo Un animal Y empiezas a flanquearlo Por la izquierda Intentará moverse más allá Girando a la derecha O sea Me parece interesante Eso Ya veremos cómo funciona Animales invisibles Desde que los nuevos animales Fueron introducidos Ha habido un bug Muy gordo De que algunos animales No eran visibles Para el lado del cliente Y hacían daño A los jugadores Y tal Así que dice Que ya ha localizado Este problema Y lo ha arreglado Así que muy bien Caché de las skins Ha implementado Un sistema de caché Para las skins Del workshop Que mejora Bastamente Los tiempos de carga Uso de memoria Y rendimiento Unity es bastante Mierdoso Cargando y procesando Texturas en tiempo real Lo cual hace que las skins Causen Tirones Peguen tirones Y claro Eso es un problema No podíamos Activar la compresión De las texturas Porque hace que Tironee incluso más Lo hace incluso peor Así que fíjate Así que nada Con este caché creado Una vez que ya se crea el caché La skin Digamos que se carga Se descarga Y bueno Esto podría hacer algún A ver Bueno Bueno Esto podría llevar Incluso a eliminar Completamente Los parones Los paroncitos Que da el juego Por culpa de las skins Así que esto debería ayudar Bastante con el rendimiento Actualización Otra vez de la lanzadera Que ya me tienen aburrido La de semanas que llevan Pues ahí están Todavía están La mitad del monumento Está completo Y todavía quedan Los interiores Oficinas y demás Esta semana Se ha acabado el concepto De un correo Un pequeño correo De hecho Un buzoncito Un buzoncito de correo No sé para qué sirve De verdad No tengo ni puta idea De para qué sirve Esto Pero ahí está Se puede mirar Mira que bonito Es un buzón Para que te dejen cartas No sé para qué sirve Bueno Siguen retrabajando La nueva armadura De señales de tráfico Que todavía no está En el juego Nuevas animaciones También Nuevas animaciones De armas Dice Aquí hay Mira Animaciones de mirar tu arma Como en el counter Vale Eso está guay Para mirar tu skin Y todo eso Alex Redberg Sigue con su sistema Nuevo de música Que dice que es mucho Va a ser mucho mejor Pero ya sabéis Que a mí eso me da igual Aquí enseña Su película Y la explica Lo siento mucho De verdad De no traducir Casi nunca Lo que dice Alex Redberg Pero Personalmente La parte menos Simplemente Un pequeño resumen Pues eso Tengo los puntos De fade in De fundido De entrada Blablabla Y todos los cambios Ya están funcionando Dice que ha estado trabajando En algunos pequeños Pequeñas actualizaciones Del interfaz Y bueno Y algún limpiado De pase De limpieza Pero bueno Esto supuestamente Pues va a mejorar El sistema de música Que yo no uso Ya os digo Que en un survival No me gusta la música Normalmente Para mí te saca bastante De la inmersión Que pueda tener Y poquito más Bueno pues ya está Este es el de vlog Lo más importante Pues evidentemente El nuevo sistema De construcción Bueno poder construir En building block Con palitos Poner escaleras Y cosas así No sé si Se podrán poner También barricadas Que sería la hostia Pero de momento No lo leo aquí Así que parece que no Pero yo pensaba Que también se podrían Colocar barricadas Como antes Y usarlas también Un poco para Guarrear Como hacíamos antes Ya veremos Ya veremos Como funciona Yo probaré el juego Por supuesto Me echaré un ratito A ver que tal va Y nada Espero que a vosotros Os haya resultado de utilidad Este nuevo Brosnews Del blog Y tal Y nada Y nos vemos en el juego Si vosotros jugáis Pues a lo mejor Nos cruzamos Por algún servidor Así que no me lo pongáis Muy pesados Que me cago en la Hombre No Pues nada amiguetes Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido A las 10 de la noche Con Steven Dice Today Hasta luego Bye Bye Hasta luego till Hasta luego Adiós Gracias.